Vamos a hablar de lo que está pasando en el campo judicial. El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, reconoció ante el Tribunal Segundo de Sentencia el mecanismo que se utilizó para el desvío de fondos realizado durante su administración. Incluso dio amplios detalles de cómo se realizó el millonario, pues este millonario de falco que luego se conoció como destape a la corrupción. A continuación le contamos, incluso él señaló dónde fue parte de ese dinero. Pero escuchemos el reporte que nos ha preparado Antonio Valladares a continuación. Solo quiero decirle a todos los salvadoreños, a los que confiaron en mí, para llevarme a casa presidencial que yo cumplí la ley mientras estuve en el cargo. Durante todo el proceso legal en su contra, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, mantuvo su postura sobre una acusación que, según argumentaba, carecía de fundamentos. Pero casi dos años después de su captura, decidió contar todo lo que sucedió durante su administración. Inició su discurso declaratorio ante el Tribunal Segundo de Sentencia, hablando sobre cómo inició su deseo de llegar a la presidencia, luego de recibir una invitación para participar en los comicios del año 2004. Durante el proceso de transición recibió asesoría de su antecesor, el exmandatario Francisco Flores. A las reuniones asistieron tres empleados de casa presidencial, contadores que conocieron de cerca los movimientos financieros que se realizaron durante años. Los gastos de la partida secreta en ese momento no se auditaban. No existía un control sobre el uso de los fondos y era decisión del presidente cómo invertir o hacia dónde dirigir el dinero proveniente de las arcas del Estado. Pero tras recibir formalmente el mando del país, Elías Antonio Saca aprobó el Reglamento Interno de Funcionamiento para el Manejo, Control y Fiscalización de los Fondos Públicos, Gastos Reservados y Secretos de la Presidencia de la República, que, según dijo en confesión, fue diseñado para regular los gastos reservados. Ahora, sentado en el banquillo de los acusados, repetidas ocasiones aseguró que la creación de ese modelo era precisamente para que el manejo de los fondos fuera el correcto, pero pocos días después de su toma de posesión, se perdió el rumbo. ...de todo lo que fueron los cinco años de gestión, en lo cual queda claro que los fondos se usaron adecuados. Elmer Charlet fue el encargado de triangular como se harían las transacciones. Se crearon dos cuentas a su nombre y estas no contaban con la aprobación del Ministerio de Hacienda ni la Administración de Tesorería del Estado. La falta de regulación de fondos por parte de la Corte de Cuentas fue clave. Las auditorías eran superficiales. Días después, el Gabinete de Gobierno empezó a recibir ingresos extra sobre sueldos que variaban entre los 5.000 y los 10.000 dólares, pero que, en total, durante los cinco años sumaron más de 50 millones de dólares. Para dejar el menor rastro posible, se crearon en total 16 cuentas bancarias y los beneficios se extendieron a más personas que colaboraron con sus objetivos. Uno de ellos fue Jorge Hernández. Aunque no fue contratado de manera oficial por ser considerado hombre de confianza, se convirtió en asesor, recibiendo un sueldo mensual de 10.000 dólares. Jamás me he acercado a una agencia bancaria. Cifra igual se asignó a la ex primera dama. A ella se le depositaban estos fondos con justificación de viático por el trabajo a don Norem como secretaria de la familia. Sino también para poder vender su producto. Para incrementar su patrimonio personal, Elías Antonio Saca utilizó un sistema de retorno por medio de agencias publicitarias. Se destinaban 100.000 dólares mensuales a estas empresas, prácticamente fantasmas. Quienes la manejaban percibían el 20% mensual y el restante iba a parar a manos del exmandatario. El exmandatario describió cómo se desviaron los fondos, pero según su abogado defensor, no se le deben atribuir los 300 millones de dólares. Parte de este dinero fue bien obrado y sirvió para intereses del Estado, dice. Y gran parte del dinero se utilizó para actuaciones meramente propias de la presidencia. El exmandatario tuvo que aceptar todas las acusaciones en su contra para mantener el derecho a ser procesado en juicio de manera abreviada. Fue un compromiso que se adquirió con el Ministerio Público. Según el representante del expresidente, no se trata de beneficios. Realmente aquí se ha venido a un juicio a aceptar culpabilidad, a aceptar condena y hacer una propuesta de devolución de bienes. Al final de su intervención, Elías Antonio Saca escuchó la pregunta realizada por Fiscalía. ¿Acepta usted haber cometido de manera dolosa los delitos de peculado y lavado de dinero? El exmandatario respondió, Con esto se convierte en el primer exmandatario en reconocer que durante su mandato se cometieron ilícitos y por los que podría purgar una pena de 10 años en prisión. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.